Ven, sardito, sardito, sardito. ¡Ey, qué carajos! ¡Fat Nuggets, no! ¡Hola, pequeño Fat Nuggets! ¡Ey, ey! ¡Ven con papi! ¡Fat Nuggets, ven con papi! ¡Vuelve con papi, vuelve con papi, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Fat! ¡No! ¡Mi tocino! ¡Ah, Fat Nuggets! Juro que nunca te haría daño. ¡Vete a la mierda, alastor! ¡Tendré mi venganza!